Muy bien loquillos, vamos hoy día a abrir un sobrecito a ver que nos sale, veamos que tenemos por aquí veamos, veamos, mira, un chileno, un chileno, extremo derecho, wow, Universidad Católica, Universidad Católica wow, de la Comebol, José Pedro fue en salida amigos, de nivel 87, mira y un caminante ahí está paradito y listo para entrar a la cancha, creo que lo tenemos que probar tenemos que ver como se nos da este jugador porque nunca me había salido un caminante y menos chileno así que vamos a ver que tal sale bien amigos, aquí estamos en un partidito, aquí que estaba jugando, probando a José Pedro fue en salida esta es la versión de 87 que está bastante bien, sin embargo hay una versión de 99 que es incluso mejor que Messi miren ese golazo que nos mandamos, increíble, increíble golazo ahí con el Chapita fue en salida un gran saludo a los amigos de Universidad Católica que nos salió este gran jugador que el FIFA lo tiene muy bien catalogado, ahí está José Pedro fue en salida, el Chapita fue en salida que se acaba de mandar ese golazo, creo que ha estado muy bonito, salió muy bien me sorprendió que me saliera el jugador así que por eso quería grabar este video y mostrárselos a ustedes así que ahí estamos, lo más bien, no me va a servir mucho para el equipo que tengo porque tengo un equipo inglés, pero no está de más tener un gran jugador como este que incluso tiene un ritmo de 96 increíble, así que yo ya me empiezo a despedir, lo que ellos, mi nombre es Gerardo Locoyeral el fiesto ha sido el Logoyeral Games, adiós